Quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán, de pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, y nadie hará hacer daño. Oh, 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 no, no. Yeah, 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 y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Oh, 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 no, no. Yeah, 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 y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Gracias!